Este es una historia de un emprendimiento familiar que inicia hace cinco años con mi esposa Catalina. Montamos una empresa dedicada a la importación de productos especializados para el sector gastronómico. Llegó una empresa de cadena y trajo los productos a un precio mucho más económico y nos llevó a quiebra. MISC es una pastelería de base tecnológica porque le apuesta a su motor de innovación a la tecnología. Todas sus actividades son realizadas por medios digitales como su página web y su aplicación móvil que le permite a los usuarios diseñar y crear sus pasteles personalizados online. Uno de los problemas que tienen las pastelerías es la forma de recibir sus pedidos. Lo hacen mediante una forma muy tradicional que es un formato en papel. Lo que nosotros queremos es que el pastelero pueda ver el pastel tal y como lo diseñó el cliente mediante nuestra plataforma web. El pastelero lo puede ver como lo diseñó, así no va a haber problemas de interpretación ni problemas de pérdida de clientes y de dinero en la pastelería. Encaminados en el proceso de transformación digital, iniciamos un proceso de acompañamiento con Mintic a través de su programa de descubrimiento de negocios de apps.co. En este programa recibimos acompañamiento a través de talleres, capacitaciones y sobre todo el poder validar nuestra idea y modelo de negocio. Ya estando conformados como empresa y consolidados, entramos a la segunda fase de acompañamiento con el ministerio en su programa de aceleración para empresas en el que estamos actualmente participando. Actualmente estamos realizando una prueba piloto en la ciudad de Cali con la empresa Pastelpan. Es una panadería que tiene más de nueve sucursales en toda la ciudad y tiene un volumen de venta bastante considerable. Con ellos iniciamos un proceso para identificar cuáles son los problemas de comunicación que existen entre el cliente y la pastelería. Y además hemos podido afinar nuestro software para poderlo lanzar muy pronto al mercado nacional. Este emprendimiento lo que ha logrado mediante el acompañamiento de apps.co es que han conseguido por ejemplo 52 nuevos clientes. Han pasado de facturar 10 millones de pesos al mes a facturar 16 millones de pesos al mes. Y tienen como uno de sus grandes focos de mercadeo la ciudad de Cali. Esto lo que nos muestra es que en un negocio tradicional como la pastelería, las tecnologías de la información y las comunicaciones en realidad pueden aportar para modificar el modelo de negocio. Gracias al ministerio TIC y al programa de apps.co porque con ellos pudimos expandir nuestra idea de negocio y también pudimos cumplir nuestro sueño como pareja. Agradezco a MinTIC por todo el apoyo y acompañamiento que hemos recibido nosotros como pequeños microempresarios. Además esta es una empresa de núcleo familiar de una pequeña región que gracias a esta oportunidad ha podido crecer, escalar y conquistar nuevos mercados. Gracias. Gracias. Gracias.